Monocor del trillo, cantor, orquesta del alba Comunión de la soledad, sequía del alba Calabozo en sombra sutil, el grillo cantaba Para el cielo pensando en vos, silente rezaba Flor hermosa de ayer, violeta de amor Traviesa venganza que la vida alcanza por robar guayaba Un catre de tiempos de buey, luna enamorada Caución juratoria es la ley, por mujer robada Resonancia es recordación, juventud lejana Era tan hermosa esa flor, que valió cortarla Formosa de ayer, violeta de amor Traviesa venganza que la vida alcanza por robar guayaba La cárcel no es, cárcel es el alba Por una muchacha, joya vigilada, la cárcel no es nada José Tiquera, yo que ganador con Mateo en esta sexta Pero a los robos, Josécito, felicitación Corre bien el caba y largo un poquito atrás Pero ahí no, a los 50, 70 metros Lo pudo prender y le pudo ganar el pase ¿Archivo se fue fácil? Sí, se fue fácil ¿Dedicalo José? Para Nano, para Quirola que es el dueño Y para toda la barra que nos sigue Gracias, Goyó Gracias, Goyó Gracias, Susana Llámalo, Vodfop Venga Cirolita, felicitación, amigo Muchas gracias, hermano Capitario de Mateo, ganador Otra alegría, te da el caballo Otra alegría, me dio el caballo Bueno, suerte que Dios quede bien nomás Y bueno, lo importante es que disfrutemos todos los changos Y le dedico esto para mi señora Para Enrique Crivedal en especial Y toda la barra de Doña Echoche Muchas gracias, hermano Y para Nano, quede bien cuidado Gracias Y para ustedes, leyes Muchas gracias Hay una flor que en las noches Viste